9, Márcico, 10, Cabañas, 11, La Torre, su entrenador se llama Oscar Washington Tavares. El club atlético independiente se presenta con estos 11 jugadores. 1, Islas, 2, Arseno, 3, Meijide, 4, Cravioto, 5, Lenguita, 6, Moas, 7, Decio, 8, Sibiski, 9, Ubaldi, 10, Rondona, 11, Hicks. Su técnico y debutante, Nito Veiga. Lo único que les pido es el respeto mutuo que vamos a tener. Lenguita, Meijide, Grondona, Soñora con él, Pico que se acerca, se resbalaba Cabañas, se empujaba Cabañas, Pico que va, Meijide que sigue, falta de Soñora. Dice lateral el árbitro, Pico. Meijide, Martín Félix Ubaldi, hasta aquí llegaba Simón, Lenguita, Hicks. Se viene Cravioto, también Sibiski por allá, va despejando Mársico que lo venía persiguiendo. Pico, Cabañas. Amato, marca Moas. Ratizalil, Gel, calma el dolor. Villarreal. Cabañas. Otra vez con Amato, Moas. La pelota continúa en poder de Bocas Juniors. Está dolorido Moas. No sé si es que cayó mal. Me parece que es en la mano izquierda, Riquet. Mársico que viene. Decio que no podía con él. Abramovich, 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 Abramovich. Cabañas. Muchachos, sí lo devoraron. Pero en realidad todos hicieron lo que tenían que hacer. Porque Abramovich viene pensando que estos dos jugadores independientes iban a ganar. Pero él tenía la posibilidad de pegarle. Y le va llegando y le pega como viene. Y no alcanza. Este es Martín Félix, Ubaldi. Silvique es el que está acompañando. Hicks también sigue Ubaldi. Llega Cravioto solito. Allí lo quieren buscar. Abramovich, Jontini. Pico. Decio. El árbitro juzga que fue intencional la mano del mediocampista de Independiente. Por eso hay tiro libre para Boca. Recién, Ubaldi, cuando tuvo que engancharla hacia adentro. No tenía nadie en la izquierda. Cambió para Cravioto. Por eso es la fórmula que repite Independiente. La torre. Se viene Abramovich. Se desespera Cravioto. El árbitro que cobró, infracción de Cravioto fuera del área. Claro, si no sería penal. Usted tiene razón. Yo tengo la duda. Parecía que un poco el jugador de Boca se lo va a llevar a Cravioto. No está... Ahora tenemos ya la repetición en el área. Estamos observando Cravioto. La duda es si fue adentro o afuera. Eso es muy bueno. Y está adentro. Adentro. Marci con el tiro libre. Tres en la barrera. Marci con... ¡Gol de Boca! Diego... Diego... La torre. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Ahora reflexiona. ¿Qué pasaba si salía a buscar al borde del área chica? Había mucha gente en la ciudad, ¿no? Es verdad. De todas maneras, ¿qué pasaba si salía a buscar al borde del área chica? De todas maneras, podría haber sido adentro o al borde del área chica. Posición adelantada de Juan Carlos Ibáñez en directo para Boca. Se va a ir Villarreal en Boca. No está bien Villarreal tampoco. Sí, lo vimos volver con alguna dificultad después del remate, que además fue de sur. Allí está el cambio, es el primero en Boca. Sale el 5 a Villarreal. Con el 14, Antonio Apu. No sé si lo alcanzan a escuchar. Mito Vega pidiéndole a Iván y a desesperadamente que ayude en el medio. Decio que no podía. Y 7 Boca Jr. con Abramovich. Y las... Ahí va, no lo sorprendieron dos veces. Tres, cuatro metros en posición de la campana. Abramovich, Apu. Marcico está en la derecha. Allí, ¿eh? Marcico con Soñor. Para entrarle. El rebote. Lo veía ganando a Cabañas y a Arseno. El árbitro dice tiro de esquina desde la derecha. Favorece a Boca. Cabañas quedó como enganchado, ¿no? Fue espectacular. Viene Giuntini. Grondona era el que había despejado Abramovich. Giuntini que estaba insistiendo. Le queda más tomato para... Ilas, Ilas, Ilas. Me pongo de pie para nombrarlo todo el partido. Luis Ilas. Empuja Giuntini. Se viene Giuntini. El rebote en Moas. Ibañez está luchando con Abramovich. Allí va Pico para hacer el lateral. Abramovich. Cabañas. Al desgraceno. Sí, tiro libre. Tiro libre para Boca. Allí sorprenden rápido con Abramovich. El rebote en Siviski. Y hay tiro de esquina desde el sector izquierdo. Favorece a Boca. Señoras y señores. Todas las cabezas, todas de Boca en el área buscando el gol del triunfo. En la ejecución, Alberto José Márcico. Giuntini solito por atrás a Mato. Antes le quedó la torre. ¡Gol de Boca! ¡Llegó la torre! Boca 2, Independiente 1. Y otra vez la torre. Y el parejo de una pelota que viene muy abierta ahora del costado. Va a recoger el rebote sin marca. Gira y de media vuelta cruza el pelotazo. Ante una capitalización total de un quedarse ante una pelota parada de los defensores independientes. Pedisla no lo puede creer. Hay un gol de Boca que está desvanecido en el campo de juego. Y un Giuntini está caído por él. Pero además entró un particular. Ipsokov, TPS. Aquí está López. Amato que no podía con el pico tampoco. Se viene López. Meijide acompaña por el sector izquierdo. Llegaba a puta y tiro libre para Independiente. Señoras y señores, es la última ocasión que tendría Independiente en el partido. Están todos metidos en el área. Allí va Meijide. Moas que quiere pero que no puede. Lo anticipo. Había sido decimonia. Ahora se la lleva Amato. Quiero acompañar la torre. Amato. De hecho que no puede con él. Amato, Amato, si se la hace a la torre. Grito. La torre, la torre, la torre, la torre, la torre. Y lo grito. La torre. Y la que no me deja. La torre, la torre. Yo la pudo por atrás. Saque desde el arco para Independiente. No marcó el tiempo que adiciona Crespi. Dos minutos, diez de más. López. Meijide la quiere sobre el sector izquierdo. Sigue el pibe López. Se está dando su botín, mientras tanto, don Juan Carlos. Ahora sí, mirando su reloj, Crespi. Señoras y señores. A Puc. La hora, Juan Carlos, me parece. Ya van tres de más. Ha ganado. Jota Juniors. A los 36 del primer tiempo, Diego Latorre. A los 29 del segundo, Martín Félix Ubaldi. Y a los 43 minutos, el gol del triunfo. Para Boca, Diego Fernando Latorre. Gracias por ver el video.